Hoy muchas cosas he logrado, debes saber por qué razón Tenía de noche trabajado y siento satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis billones y chamacas de amén Amigos, la verdad es que esta semana está muy exigente Los jueces nos pusieron ochos Pero yo dije que un ocho es como un nueve Que el diez está exclusivamente preparado para algo maravilloso La verdad estamos, nos pusieron un reto donde Joss va a cantar Solo, yo no le hago acompañar, no sé qué va a pasar, la verdad Yo soy muy nervioso Fuerte reto, fuerte reto Usted no deja de ver, quiero cantar en Venga la Alegría Yo no le doy, no le doy a esa, no le doy a esa Gracias por ver el video Lleva del corrector, hermanita ¡Suscríbete! 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 Este es Andrea, que me pidieron que me quitara el pelo cuando lo hiciera hacia atrás. Es Andrea Bocelli, que lo hice con enorme respeto. Es un grandísimo cantante y además también una persona sobreviviente en muchos sentidos. Y de este lado era Marta Sánchez, que era como sensual, que movía mucho los brazos, que estaba muy lente. Y del otro lado es una voz muy propia y con mucha personalidad, ¿no? Pegado al micrófono, muy claro de lo que creas. ¡Eso es todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sobrevivientes! 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 a todos, estoy súper feliz porque me fue muy bien, creo que poco a poco estoy, para empezar las canciones cada vez están más difíciles, el maestro Romano me pone cada vez canciones difíciles, pero me las pone porque sabe que lo voy a dejar, yo en mi mismo en que lo estoy haciendo, estoy siguiendo todos los consejos de los jueces, de los maestros, de ustedes también, porque aunque no crean, si los leo en las redes sociales, de que bájale, no grites, no esto, no el otro, y los tomo muy en cuenta, pero en las canciones no voy a tener reto, o sea, yo ya estaba pensando, o sea, ya tenía la canción y todo, ya tenía el espectáculo, y resulta que no, y bueno, siempre se los voy a decir a ustedes, se cansa de hablar, gracias a ustedes por que ustedes sigo aquí, por ustedes, sus calificaciones y su apoyo, sin condicionar.